Bien, pues les voy a explicar el siguiente problema Dice, una circunferencia de radio igual a 5 centímetros está circunscrita en un pentágono regular Calcular la longitud del arco sustentado por uno de sus lados y calcular la longitud de uno de los lados del pentágono regular Ok, bien, pues para este problema vamos a determinar la longitud del arco EF Aquí tengo la figura auxiliar y pues detecto uno de los lados, en este caso detecto el lado EF y vamos a calcular la longitud de este arco que es lo que me está solicitando el inciso A Para esto, bueno, vamos a utilizar la siguiente fórmula S es igual a R, donde R es el radio por, por phi que es el ángulo que abraza los radios Primeramente vamos a hacer una figura auxiliar En este caso vamos a determinar los radios a partir del centro para limitar el arco en donde yo voy a calcular la longitud Aquí el punto A es el centro de la circunferencia Y dibujo dos radios exactamente en los extremos de este lado del pentágono Y este arco es el que me están pidiendo que yo determine Por lo tanto, bueno, vamos a determinar el ángulo que está entre los dos radios Así que, pues está opuesto al arco ¿Cómo determinamos? Aquí podemos observar que básicamente son 72 grados Pero como les dije anteriormente ¿Cómo sale ese ángulo? Pues únicamente dividimos 360 grados que tiene la circunferencia entre los lados del polígono Como es un pentágono, pues tiene 5 lados Por lo tanto yo divido 360 entre 5 Y me va a dar un valor de 72 72 grados Les repito Para determinar este ángulo Se divide siempre 360 Y como son 5 lados Porque es un pentágono Pues se divide entre 5 Es igual a 72 Si fuera un hexágono Se divide entre 6 Si fuera un octágono Se divide entre 8 Ya que este ángulo es bien importante Porque lo voy a ocupar en la fórmula Para determinar básicamente la longitud del arco Ok, pues esos 72 grados que tengo Y ya determiné Voy a convertirlo a radianes Básicamente vamos a aplicar la regla de 3 Aquí ponemos la equivalencia como correspondencia Sabemos que pi radianes es igual a 180 grados Por lo tanto Pi radianes corresponde a 180 grados Ahora quiero saber 72 grados A que corresponden radianes Pongo en la columna de los grados Los 72 Y en la columna de los radianes Lo que yo voy a buscar Ese es el planteamiento de la regla de 3 Por lo tanto ya Podemos hacer las operaciones X es igual a pi radianes por 72 Entre 180 Ok Entonces hacemos las operaciones Podemos multiplicar directamente Pi 3.1416 Por 72 Y lo dividimos entre 180 Y voy a obtener un valor de 1.257 Entonces este valor es el que me va a interesar Que es el que voy a emplear Por lo tanto ya podemos sustituir S es igual a R Que vale 5 centímetros Por el valor que calculamos de 1.257 Aquí lo sustituimos Ya que el ángulo viene siendo Básicamente el valor que calculamos en radianes Entonces lo colocamos aquí 1.257 Y esto es igual a 6.285 centímetros Este es el valor de la longitud del arco Este es mi valor que me están solicitando Aquí lo ponemos con otro color Y es lo que me están pidiendo Para el inciso A Para el inciso B me piden calcular La longitud de uno de los lados del pentágono Ok Volvemos a nuestra figura Auxiliar que se manejo en el inciso A Y entonces Formamos aquí un Un triángulo con uno de los lados De mi pentágono Ok Entonces tomo aquí este lado El lado CG Y aquí formamos con los radios Un triángulo Un triángulo Como ya conozco este ángulo 72 ya lo calcule previamente Y conozco este lado Que corresponde a un radio Que en este caso vale 5 centímetros Lo mismo que este lado Que vale 5 centímetros Entonces me falta determinar Esta base del triángulo Que corresponde a uno de los lados del pentágono ¿Cómo determino esta longitud? Bueno con el teorema del coseno Perdón Con la ley del coseno Entonces El lado que yo voy a calcular CG Pues viene siendo igual a Al primer lado Que en este caso es el radio 5 al cuadrado Más El segundo lado Que también vale 5 Porque finalmente son radios También lo elevamos al cuadrado Menos 2 Siempre 2 Este 2 siempre va a ir El doble del producto de ambos lados Sería 5 y 5 Entonces ponemos 5 y 5 Por el coseno del ángulo Que en este caso El ángulo que está Entre los dos radios Vale 72 grados Ya lo determinamos Y hacemos las operaciones 5 al cuadrado Pues me da 25 Aquí se puede observar 5 al cuadrado Me da 25 También aquí lo observamos Y El menos Lo colocamos aquí Multiplicamos 2 por 5 10 Por 5 50 Lo colocamos Aquí está el 50 Que multiplica al coseno De 72 grados Con la calculadora Obtenemos el coseno De 72 grados Y esto es igual a 0.3090 Tomamos 4 cifras decimales En este caso es positivo Pues no le ponemos el signo Pero entendemos que es positivo Ahora bien Hacemos las operaciones 25 más 25 50 Menos por más Que aquí En algunos casos Puede ser menos Pero aquí fue más Sería menos Y 50 por 0.3090 Equivale a 15.45 Entonces ya podemos Hacer la resta 50 Menos 15.45 Es igual a 34.55 Ok Y finalmente sacamos La raíz La raíz De 34.55 Pues es igual a 5.87 Centímetros Este valor Corresponde A la longitud De De uno de los lados De nuestro Pentágono En este caso Pues Mediante ese triángulo Auxiliar con los radios Ok Entonces Eso sería todo Espero y se haya entendido Hasta luego